Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Muchos saludos a toda Nicaragua a toda Managua a todos mis estudiantes lindos, preciosos que están viendo quizás en este momento el programa bueno sí, vengo con lo que se llama con la espalda verdad, con la columna técnicas sencillas, prácticas que podemos hacer en casa, diario y practicar sobre todo con los pequeños en casa, desde pequeños pueden hacerlo embarazadas, pueden hacerlo después del posparto la tercera edad puede hacerlo muchísimo cuantas veces quieran, van a ver quizás unas diapositivas ahí de algunos de mis alumnos que han llegado con problemas de columna y han tenido beneficios muy grandes, solo con hacer pequeños ejercicios diarios sobre todo la cérvica, la lumbar y poco a poco van viendo los resultados Ok, oye muy interesante lo que estás mencionando porque dijiste que desde pequeños lo pueden hacer esto muchas veces como adultos nosotros sentimos dolores por la postura que tenemos todo el día, por la actividad física que podemos llevar a cabo y vamos acumulando este tipo de dolor y en cierto momento ya nos cuesta el levantarnos, el ponernos de una posición adecuada porque sentimos bastante dolor estos movimientos, ¿cómo te ayudan en la espalda? Bueno, la espalda en primer lugar, sufre mucho trauma ¿verdad? pero sobre todo mantener una postura personas que pasan mucho tiempo de pie que vos decís que bonito que están todo el día de pie no, es súper estresante cargar todo este peso sobre todo a la lumbar la espalda baja entonces cargamos todo ese peso ¿verdad? estamos tensionados la espalda necesita relajarse y al relajarse vos te sentís liberado soltás el estrés y el día a día lo puedes llevar con mayor facilidad entonces desde pequeño es importante que el niño vaya conociendo lo que es la columna de manera a juego ¿no? que hagan flexiones retroversiones inversiones poco a poco el niño de por sí es elástico ¿verdad? entonces ¿qué más oportunidad que aprovechar con los niños nosotros los adultos que podemos ir poco a poco también enseñándoles desde pequeño a desestresar abrir lo que es el plexo solar a que la columna sea más flexible diario diario entonces mucho estrés se puede evitar y se puede solucionar y evitar sobre todo ir al quirófano que es muy importante con muchas hernias discales entonces las hernias discales vienen de levantar cosas de hacer movimientos de caerse mucho en lo que es el piso pélvico de mucho golpe golpe diario diario y no vérselo a tiempo y sin meter el peso que puede tener la persona que esto obviamente ya es una mayor carga que la espalda va obviamente a llevar hoy me parece vamos a hacer un ejercicio ¿te parece? por favor hacemos la demostración de ello y les va explicando por favor cada uno de estos ejercicios y cómo ayuda esto hacia la espalda estos ejercicios amigos están evidentes ya escucharon lo decía María José usted lo puede hacer en casa son ejercicios en los cuales le van a ayudar para que usted tenga una mejor postura y también libere ese peso y libere mejor dicho esa cantidad de dolor que puede tener en cierta área de la espalda comentanos María José por ejemplo esta es la posición cruzada piernas cruzadas que se conoce la más básica en yoga entonces las manitos aquí a las rodillas vamos a trabajar brevemente lo que es la cervical entonces la barbilla aquí es muy importante que ustedes traigan la barbilla lo más pegado al cuello y aprieten un poquito mantienen unos 15 a 20 segundos luego respiran miran hacia arriba y presionan también lo que es la nuca hacia atrás eso va a descongestionar va a relajar y va a soltar poco a poco la tensión en esa área luego volvemos a bajar el cuello ¿verdad? hacia abajo otra vez y empezamos poco a poco a hacer la rotación tratando de que el oído se pegue lo más cercano al hombro izquierdo muy importante que usemos la pranayama la respiración y empezamos a exhalar tratando que la oreja toque otra vez el hombro derecho en este caso y volvemos a hacer la rotación muy lenta muy suave hasta llegar otra vez al centro que es el pecho estas son técnicas que ustedes pueden practicar tres minutos a cada lado ¿verdad? esto obviamente pues tres minutos respirando siempre haciendo la rotación lenta y suave volvemos hacia el centro y luego vamos a hacer la reversión o sea que vamos a traer la barbilla hacia el centro otra vez y vamos a respirar por el lado contrario por el lado derecho esa es una técnica para la cervical sobre todo pues la hernia discale ¿verdad? y ahora otra técnica que vamos a aprender también es la cervical siempre con la cervical todo comienza desde arriba entonces empezamos a tomar las manitos a los tobillos y empezamos a respirar aquí traten de ver un poquito que el pecho se extiende hacia el frente y volvemos y hacemos la flexión como decimos en Lonica a enconcharnos un poquito al enconcharnos tratamos que ese estiramiento se sienta como si alguien nos está jalando de atrás y volvemos respirando trayendo otra vez lo que es el pecho al frente los hombros se giran un poquito hacia atrás y estoy flexionando y vuelvo regreso barbilla hacia adentro ¿verdad? recuerden respirar siempre es importante respirar siempre y exhalar hacer este movimiento es como que estemos en una mecedora el piso pélvico se mueve hacia atrás hacia adelante y entonces estamos trabajando totalmente lo que es la columna lumbar sacra baja y luego venimos a la que es la cervical ok estos ejercicios nos permiten liberar el dolor y tener una palda más fuerte correcto también tenemos la postura del pescado ok vamos a ver esta postura la postura del pescado es acostarnos totalmente en el mat yoga o en la alfombra de yoga y empezamos a traer lo que es la cabeza la coronilla busca la alfombra y estiramos aquí si ustedes pueden apreciar la columna se hunde entonces ahí el plexor solar el pecho sale hacia afuera esta postura puede mantenerse un minuto o treinta segundos respiramos exhalamos bajamos esto lo pueden hacer todas las mañanas todas las mañanas a levantarse siempre recuerden respirar y exhalar y en la noche antes de acostarse sería adecuado o no claro claro que sí porque le va le va a dar como una criopraxia a uno mismo ¿verdad? valga la redundancia ok hay otras posturas también que nos pueden ayudar beneficiar se conoce como el perro mirando hacia abajo o el triángulo entonces ¿qué pasa con el triángulo? las plantillas deben estar siempre a la machoga abrimos lo más posible miramos hacia abajo y esto ayuda a que la espalda se abra más y los brazos se extienden entonces nos relaja respiro bajo otra vez y aquí estoy haciendo con un poquito de planchita ¿verdad? si quiero también puedo poner los codos así meto el ombligo mirando al centro exhalo y luego puedo traer las rodillas bajo el abdomen y esto se conoce como la cobra aquí tengo que mover un poco la cadera para relajar y luego camino un poquito hacia el frente miro hacia el frente y aquí trabajamos lo que es la cervical también ok ahí estamos viendo entonces diferentes posturas que te pueden permitir a tener una espalda más fuerte a poder liberar ese dolor el cual usted puede tener ya decía María José por diferentes actividades diferentes posturas las cuales en el transcurso del día usted hace y esto le permite el poder tener obviamente liberar este dolor tener una espalda más fuerte y a la vez acostumbrar a su cuerpo a tener las posturas correctas María José cómo se pueden contactar con vos para estas clases y obviamente mejorar su calidad de vida gracias bueno estoy siempre ubicada en carretera sur estoy al 8162-1156 y me conocen como Llama Nicaragua con Y ahí te pueden buscar en la red correcto sí muchísimas gracias por la invitación y que rico el sol está delicioso el sol y vos continuas con nosotros porque seguimos con otra excelente actividad ahorita a continuación vamos a ir a la pausa y venimos con más del programa gracias reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días Nicaragua residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 96 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni youtube jeep estamos ¡Gracias!